Música Nosotros con mucho orgullo pudimos acompañar a los clubes organizadores, estuvimos allá en el Sport, también con la gente de Adiós y de Totoras, y bueno, aprovechando además que un NBA está en la ciudad, este cañadense como es Nico Brusino, que tan generosamente también trae a su ciudad todo su saber en básquet, vamos a acompañar la jornada de Adiós, que hará mañana sábado, a partir de las 13.30 horas aproximadamente, en donde todos los chicos, porque es abierta a todos los cañadenses que quieran estar allí, para todo público, para que puedan tener una jornada de básquet con Nico. También habrá una mesa de básquet, llamada la Toni Kukok 7, en donde va a haber invitados especiales como Fabricio Oberto, Pepe Sánchez y Alejandro Cazetay. Nosotros también, a su vez, por el municipio, vamos a tener una jornada el otro fin de semana siguiente, también en donde Nico se ha ofrecido para desarrollarlo en su playón, en que lleva su nombre. Mire que pobre Nico lo han hecho trabajar. Sí, pobre, no va a venir más de vacaciones. Y si no va a venir camuflado, lo que pasa es que es tan alto, va a ser medio difícil. Va a ser desapercibido. Claro, bueno. El domingo vamos a tener la suerte de poder recibir a un gran artista, que es rosarino, se llama Martín Neri. Va a ser en Casa del Bicentenario, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Será a las 19 horas. Y Martín Neri trae una obra musical llamada Matriz del Agua. Martín es cantautor y en esta obra habla, relata, enébera las historias de los isleños. Así que va a estar muy lindo. Está acompañada de audiovisuales y toda su música, que es para aprovecharla. Les repito, domingo a las 19 horas en Casa del Bicentenario. No se lo pueden perder. Y el que quiera seguir disfrutando del básquet, aproximadamente a las 20, 30 horas vamos a asistir a la final de este Campeonato Nacional de Básquet U17 en el Sport Club Cañadense nuevamente. También vamos a acompañar una actividad que nos tiene acostumbrado Mario Gartich en su Peña a la Amanecida, en donde va a desarrollar su décimo cuarto encuentro de la música y la amistad. A partir del mediodía, muchísimos bailarines, cantantes, ya sean solistas o grupos folclóricos de la ciudad y de distintos lugares del país, se dan cita en este lugar de la Peña a la Amanecida, de Mario, y están toda la tarde allí festejando el primero de mayo, Día de los Trabajadores. Y a las 17 horas nosotros vamos a estar en nuestro Museo de Arte Cañadense, pero en este caso acompañando a una institución deportiva como lo es el Club Atlético New Soul Boys, que entra en el mes de su centenario. Para eso lo inauguramos con una muestra fotográfica. Todos los simpatizantes de la topadora o aquellos que quieran reconocer en esas fotos a su gente o ver la historia que ha pasado por el Club Atlético New Soul Boys durante estos 100 años, se pueden dar cita entonces a las 17 horas del día lunes primero en el Museo de Arte Cañadense. ¿La muestra va a permanecer abierta en los días siguientes? Va a permanecer abierta, tenemos los horarios siempre de los fines de semana y bueno, ya después vamos camino al centenario, que en realidad es el 17 de este mes. Exacto. Y bueno, en actividades ya está todo dicho, pero en nombre de la Municipalidad de Cañada de Gómez, de nuestra Intendenta y de todos los que conformamos esta gestión, queremos desearle a todos los trabajadores un muy feliz día este primero de mayo. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ustedes.